¡Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP! Bienvenidos a FullHP, el programa de videojuegos donde como mínimo esperamos que lo paséis más, pero como máximo... Y encima hoy que tenemos a Microsoft bajándose los pantalones y reconociendo lo que ya todos sabíamos y que ellos trataron de ocultar durante años sin dar fechas de ventas de la Xbox One, pues que perdieron a base de bien la generación pasada. Esto viene, bueno, esos datos que está pidiendo la Comisión Reguladora Brasileira tanto a Microsoft como a Sony como a otros agentes de la industria para ver si es o no monopolio la compra de Activision Blizzard. Están saliendo una de mierda de eso. Me encanta, me encanta cuando sale toda esta mierda de la oficina. Igual que pasó con Epic y Apple y Google y todo esto. ¡Me encanta! Pues ahí lo tenéis. Quizás sea un día para remarcar el día en el que Microsoft, y además con pruebas, que aquí os las he traído, reconoce que no, que no hubo nada que hacer la generación pasada. Pero también tenemos el evento de Fortnite y Dragon Ball que comienza hoy, será hasta finales de mes. Tenemos un nuevo juego del Señor de los Anillos que, ¿por quién lo va a hacer? Os digo que os va a ilusionar. Disney, que va a tener su propia conferencia de videojuegos, Agüita 2022. Y por último, Spider-Man para PC tendrá multijugador. Ya sabéis que ya lleva desde el pasado viernes Spider-Man para PC entre nosotros. A alguien se le están colando golpes y cosas así. Vale, intentad que no se cuelen muchos golpes. Decía, están los dataminer rebuscando ahí en el código y han encontrado unas cosas bastante interesantes. Yo soy Arroba Jimmy Cael, me acompaña en Arrobita Don Pedro S, Arrobita Weweicon, no, Arrobita, el juste bueno Weweicon. Mucho tiempo sin verlo, ahora una vez a la semana, Weweicon. Hola, estamos trabajando en ello. Estás acostumbrado a trabajar ya. Tú ya no he vuelto atrás, una vez empiezas a trabajar ya no he vuelto atrás. Y Arrobita, Lynx Reviewer, ¿qué tal, Lynx? Bien, bien, hace mucho calor, menos que las semanas pasadas, menos que la semana que viene, pero pues bueno, después de, vamos, cuando ya llega el punto más chungo de calor del día, que va a ser ya, te pegas una ducha y es hasta soportable en Madrid. Es una cosa bárbara. Yo ya lo tengo todo cerrado. Yo hasta ahora tengo toda la casa cerrada porque lo que entra desde fuera es literalmente fuego. Es infierno. Entonces cierro porque no quiero que entre fuego. Luego ya ya a las 7, a las 8, pues abro y ahí está la corriente y la casa se lo fresca. Pero si no, no hay manera. Sí, bueno. Aquí es un poco al revés. Cuela cero corriente y puedes dejar... O sea, cierras por la mañana que entra el sol y pega fuerte y cierras a partir de las 7, 8, que es cuando entra el calor. Al menos donde vivo yo, que es en el sur. No sé, don Pedro, si vive en el norte, si la cosa cambia. Pero en el sur es así. Soy centralista. Así que, bueno, vamos con Carlos. Es que esos pisos en los que vivís no están hechos para que... Las casas en los pueblos están hechas a posta para que haya corriente. Pero claro, los pisos que tenéis de cemento y... Bueno, va. Venga, vamos a hablar de lo de Microsoft. Vamos a hablar de Microsoft, que hoy es un día histórico. Hoy es un día histórico porque tenemos, insisto, a Microsoft reconociendo que... ¿Ha tenido que decirlo micro? Nadie lo sabía. No, no, no. Nadie nos lo imaginaba. No podía saber esto. A ver, ya sabéis que las estimaciones eran esas. Eran esas que PlayStation vendía dos PS4 por cada Xbox. Lo que ocurrió es que Xbox One sale en noviembre de 2013 y a partir de 2016 Microsoft se niega a dar los datos de ventas. Pues imagínate un intento de dejar de seguir restregando la gana por el suelo. Y ya digo, las estimaciones que todo el mundo teníamos era eso. Y lo que ha ocurrido es, como he dicho antes, está pidiendo datos la Comisión Reguladora de Brasil. Aquí trajimos las declaraciones aquellas de Sony diciendo que sí que era monopolio, el resto diciendo que no, Microsoft diciendo que poca vergüenza tiene Sony que ya hace lo mismo y lo haría si pudiera y no sé qué. Esas movidas que nos hemos ido trayendo estas últimas semanas, pues dentro del marco ese del tribunal pidiendo datos, le pidió el último documento que ha mandado Microsoft, que es este, que está en perfecto portugués. Bueno, pues si vamos a la página 17 de... Se lo dije con Samba. Podemos ver aquí, mirad, podemos ver aquí... Está aquí, aquí, página 16. Aquí está el tau no sé qué, mira, aquí. Segundo, como hemos informado de la propia Sony no sé qué tal, aquí está. Este, el punto 46 de este comunicado de 27 páginas, dice en portugués, Sony ya ofrece un servicio de suscripción PlayStation Plus que la empresa ha podido escalar desde su base de usuarios existente el tamaño de la plataforma PlayStation y su contenido exclusivo. De hecho, como dice aquí, de fato, según lo mencionado en patatín 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 patatán, Sony ha superado a Microsoft en términos de ventas de consolas y base instalada, habiendo vendido más del doble de Xbox en la última Gerasao. Carayu, carayu. En la última Gerasao más del doble que Xbox One. Ay, esto lo guardaremos para luego tirar de meroteca. Ya digo, era todo, era todo, se sabía, se intuía las estimaciones y demás, pero ahora tenemos la confirmación oficial. ¿A ti qué te parece esta confirmación oficial, Lynx? Oye, lo primero, felicitar tu portugués, madre mía. Es verdad que lo estás leyendo, que eso siempre ayuda, pero guau, vaya traducción más uno a uno. Espectacular. A ver, siempre, a pesar de que esto sea información, que lo conoce todo el mundo, sí que es verdad que no me exhala que hayan tardado tanto en decirlo, porque nunca queda como buen PR, especialmente sabiendo lo beligerantes que son la gente que todavía creen estas guerras de consolas, de, pues bueno, incluso hasta vosotros habéis dicho que habéis perdido, tal, esta clase de historias, que obviamente puede llevar las conversaciones en redes a un sitio que, sinceramente, pues no te interesa. A día de hoy, la base de jugadores, especialmente para Sony y para Microsoft que tienen, Nintendo le da un poquito más igual, porque tirar exclusivos y un exclusivo de Nintendo que vaya a vender el millón de copias, puede ser un plataformero que te fumes en cuatro horas. Obviamente compite en su propia liga, pero si estamos hablando de Xbox, estamos hablando de PS5, que son juegos donde puedes jugar un Call of Duty, donde puedes jugar el juego de fútbol de temporada, que obviamente se asienta en una base de multijugador, que primero, son muy beligerantes con defender lo suyo, y segundo, hacen muchísima piña y al final te terminas comprando la consola que tienen tus amigos y no la consola que te gustaría a ti comprar. Esa suele ser la segunda que te compras en caso de que quieras pillar exclusivos, pues si eres de Xbox y te pasas a Sony para jugar al God of War o alguna cosilla de estas. Obviamente, el hecho de decirlo así como de tapadillo y que tampoco sea una declaración pública es un poco lo que es. También te digo que lo de la generación pasada, a mí que me den información de, qué sé, 2017, 2017, ya me parece un poquito, pues eso, ¿sabes? Ahora mismo tenemos el puñetero Game Pass que no sé si va a ganar en número de consolas de ventas, o sea, en número de unidades vendidas de consolas, pero si va a ganar en base de jugadores, en gente que lo paga, y el servicio que ahora mismo ofrece Microsoft no tienen, o sea, vamos, el de Sony no puede ni siquiera competir contra algo como pueda ser el Game Pass. Entonces, pues está bien, está chulo que lo hayan dicho y al final todo es información, pero pues me he quedado un poco igual. ¿Sabes lo que quiero decirte? Sí, tú me has quedado igual, pero a Microsoft han tenido que pasar cinco años para que nos reconociera. ¿Cómo se llama la inteligencia artificial de Design del Espacio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? El nombre era... ¡HAL! ¡HAL! Al 3000, creo que era, algo así. Y también la... O sea, me estaba acordando de otra. El caso, el Game Pass es, para Microsoft, eso es, la inteligencia artificial, HAL 9000, claro, HAL 9000. El HAL 9000 es el Game Pass de Microsoft. O sea, dice que... O sea, Sony ganó a Microsoft, pero el Game Pass va a ganar a Microsoft y a Sony. O sea, es un monstruo que ya es imparable. O sea, cuidado con ese bicho, porque ni consolas ni la hostia, ¿eh? Cuidado con el Game Pass. Un poco off topic. ¿Tú sabes por qué HAL? No. ¿Tú sabes por qué? No, 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 no. Digo tú, digo yo. ¿Tú sabes por qué HAL se llama HAL? ¿Por qué se llama HAL? Porque es la letra anterior a las siglas IBM. IBM. Fíjate. Por eso se llama HAL, la máquina. Es el nombre que cogió Kubrick, el guardia IBM, que en aquella época, en los 70, bueno, en los 69, IBM era la santísima polla, pues... ¿Te puedes creer que he visto, he estado en el evento este que hacen de Kubrick, que ves en las películas, ves las cosas que estuvo en Madrid? Cuando estuvo en Madrid, me pilló en Madrid, lo vi, que eso va por todo el mundo. No dicen eso. No te dicen nada de lo que acabas de decir. Porque me lo vi de pe a pa, porque me flipa Kubrick. A lo mejor son estas cosas que hacen pasar por Kubrickenses, pero en realidad no son Kubrickenses. Bueno. Pero ahí, ahí, yo no sé dónde lo leí. Bueno, van a todos en equipo que hay más, ¿no? Da igual ya. Se han acabado ya la guerra de las consolas. Pero Nintendo te va por otro lado, ¿eh? Pero Nintendo te va por otro lado. Se ha ampliado, se ha ampliado al frente de las suscripciones. Acordaros que lo dije yo aquí en un programa, que ahora ya no lo veremos esto como cuáles son las ventas de hardware, sino que vamos a comparar las suscripciones entre una y otra empresa. Lo mismo que el otro día, Disney Plus supera a Netflix por un millón de suscriptores y era la noticia del día. Pues aquí pasará lo mismo. Me diremos también las suscripciones de un servicio y otro. Compararemos y sacaremos ideas al respecto. Pero en este aspecto, pues oye, que tampoco lo reconoce Microsoft directamente. Vamos a ver, es un escrito de los abogados del caso. Pero bueno, esto te recuerda y te viene a la mente. Si no lo menciona Microsoft, pues bueno, es como aquel de Luis Aragonés en la final de la Eurocopa que dijo aquello de, bueno, del que queda segundo, no se acuerda a nadie. Pues eso es lo mismo, no se acuerda a nadie y menos si no lo mencionas. Pero bueno, tampoco estamos descubriendo América, chavales. ¿Crees que esto no es reconocerlo? Indirectamente, pero realmente... Indirectamente, que digan, Sony vendió más del doble que nosotros, ¿indirectamente qué es? ¿Qué es entonces directamente para ti? Indirectamente es un papel de los abogados. No, pero en este mundo de los videojuegos de bombo y platillo directamente sería a lo mejor una convención, en algo abierto, en nada. A ver, si yo soy un Google HP, esto no me entero. Sí, lo sé, el trabajo de investigación, lo sé, pero es un papel presentado por un despacho de los abogados. No viene con un sello, con una firma de Microsoft. A eso me refiero como indirectamente. Obviamente, que es un dato que nos enteramos y que nos imaginábamos y demás. Sí, obviamente, pero no le da oficialidad, porque es un papel de un despacho de abogados en un juicio. Entonces, ¿no tiene mucha validez para ti o tiene poca validez? No, no, es que... Es un dato, es un dato, pero que tampoco, pero que tampoco estamos descubriendo... No, claro, es que es el tema que... Aliens. Pueden decirlo, puede venir mi padre a decírmelo, que yo ya lo sabía. Es que ese es el tema. Ese es el tema. Oye, si dice, bueno, a ver, si aquí llegan a decir, oye, tal, pues vendió nuestras consolas igual que PlayStation 4 y tú dices, ¿cómo? Por favor. Y quieres indagar más para decir... Fíjate, a mí lo que me gustaría es el dato exacto. El dato exacto no lo dan, ¿verdad? No, te lo van a dar, pero bueno, te dan un estimado en base a esa comparativa y ya está. Y bueno, o que nos sospecháramos de que PlayStation 4 se llevó la anterior generación. Sí, pero cuando hablamos de más del doble de consolas, si hablamos de 110 millones de la Play 4, por ponerte un ejemplo, no va por ahí. Si tomas los 117... Puede ser entre 30, 50, puede ser 20 millones, más del doble, pero claro, a lo mejor mucho más del doble. Y ya está. Yo os digo que es un dato favorecedor, porque aquí Nacho ha llegado a contar que él ha tenido conocimiento de que se vendían 1 a 10 las ventas de Xbox con respecto a las de PlayStation. O sea, el ratio era muchísimo peor en España, por lo cual, hacen una comparación en general. Escucha, Pedro, y si todavía si queremos darle una vuelta de tuerca a todo esto... Vale, oye, que hace un año, hace un año, hace dos, hace tres, mis máximos competidores me ganaban, pero mira cómo estoy. O sea, que también Microsoft demuestra el músculo que tiene. Vale, sí, he vendido consolas, pero mira mi cuarto, mira todos los tenis que tengo, mira todos los juegos. Y yo le reitero, y le doy las gracias a Michael por traer esto, porque obviamente es un dato que llega a ser interesante o que no es revelador, pero le doy la razón, gracias a los temas de juicios y gracias a los documentos que se presentan, pues oye, te llegas a enterar de cosas que no salen a los titulares, pero al averiguarlo, sí creas titulares. Y luego no solo mierda, no solo mierda que sean de las compañías, a mí me flipó, por ejemplo, que el juicio, en su momento, el de Epic Games contra Apple, obligó, la jueza obligó a Steam a revelar sus ventas, que era algo que Steam no quería revelar porque no quería que Epic lo supiese, ni Epic ni Apple lo supiesen. Y por culpa del juicio, Valve se vio obligada a revelar sus ventas y sus mecanismos de venta de cara a cómo trabajaba la tienda de Steam. Y me flipan estas cosas, lo de toda esta información, es que son unos... Es que supongo, a ver, desde la barra del bar, supongo que a partir de unos datos con una sección de una gran empresa, otra empresa se puede montar una paja mental a través de que nosotros hacemos lo mismo y generan esto con esta... O sea, quiero decir, todo eso que tendrán que llevar mucho cuidado, supongo que sí. La verdad que sí. Bueno, pues ya lo tenéis. Microsoft, generación pasada. Nada que no supiéramos o que intuíéramos... Eso no se acuerda nadie ya. Menos más que esta generación está llena de juegos, llena de ofertas... Sí, sí, pero realmente la anterior generación no había datos oficiales. Microsoft se le va a darlos. Pues que sepáis que sí. Efectivamente, las estimaciones eran correctas más del doble. PlayStation 4 vendió más del doble que Xbox One. Ahora vamos a pasar a otra cosita que tengo por aquí porque hoy, hoy mismo, hoy, ha comenzado esto y que es el evento de Dragon Ball de Fortnite. Desde hoy hasta el 30 de agosto comienza esto. Yo te juro que los modelos los veo más raros que raros en movimiento. No sé, no los veo yo muy... O sea, los veo quietos y tal, sí, pero luego mira que Kamehameha más cutre es el chichero. Sí, es verdad. Yo he visto al Vegetta haciendo el baile de la justicia naranja y se ve raro. Se ve mejor los personajes de Fortnite que el Goku. Sí, pero se ven los mulos muy gordos. Se le ven con los mulos raros. En movimiento el personaje tiene demasiado que mover. Míralo, no, no. Mira el personaje de Fortnite. Mira. Mira el personaje de Fortnite y mira el Goku, tío. Escucha, yo a Goku es que lo estoy viendo en fase de definición en vez de volumen, que es lo que ha sido siempre Goku. Hostia, no lo sé. De verdad. Escucha, te voy a decir una cosa. Es una definición. Si nos podemos analizar lo que es este mundo y las imágenes que estoy viendo ahora mismo es para morir y despertarse allí. Esto es una película de Ghibli, tío. Es una locura. Es una locura el mundo que ha montado Fortnite con Naruto con esto, ahora el otro y que puedes hacer putos Kamehamehas. O sea, podemos hablar de eso. Yo he visto un GIF de un Goku ganando con un Kamehameha en un Fornite. O sea, ¿por qué me he despertado de la siesta he visto eso? ¿Hasta qué punto vamos a llegar, tío? Esto es una sacadita de Epic. Esto es una sacadita de Epic. Es lo más tocho. Bueno, la sacada de la cartera también, supongo. Esto tiene que costar de dinero. Mira que con Naruto ha hecho colaboraciones y tal, pero lo de esto, esto es muy tocho. Esto, poquita broma, Mira, de hecho, aquí tengo lo de esa especie como de programa que tiene que pensar. Esto vuelve a traer al Fortnite, como si fuera otra vez, no nuevo, pero ya lo sabes, a lo mejor, pues perfectamente, a lo mejor esta noche el Rubio se echa cuatro partidas con Goku. Y me vas a decir que no, por lo menos, vas a echar un ojo a ver cómo se ve el Goku. Y el negro. Seguro. Y el negro. Por ejemplo, también. Eso me parece de la leche. Y se ve que, pues te pillas el pase o no sé qué y vas consiguiendo bolas de dragón y mientras estás jugando caen del cielo como cápsulas de Cápsule Corp y ahí es donde puedes pillar para hacer un came y la nube kingdom está dando vuelta también por ahí. Se ve que, o sea, estás súper conseguido y eso de que se ve que está una zona de Dragon Ball donde, yo no sé, pues se ve en el vídeo en el vídeo se ve bien. No sé si es que no sé si es que aquí veréis. Se ve como si estuvieran aquí, como si estuvieran echando capítulos de Dragon Ball. Mira, esto, ¿esto qué será? ¿Te pones ahí a ver capítulos de Dragon Ball? ¿En serio? Sí. Mira. Hay salas para verte capítulos enteros. La pantalla. Sí, capítulos enteros. No me jodas, tío. No me lo puedo creer. Maratón 24x7 desde el primer capítulo. Me parece, o sea, todo no, pero lo que hace, lo que hacen esta gente con estas cosas es una locura. ¿Cómo lo hacen todo homogéneo para que entres, para que te parezca atractivo, para que por lo menos vuelvas a jugar una partida? La verdad que es una locura, ¿eh? ¿Cómo se montan sus metaversos? Como están diciendo, es una pasada, tío. Lo siguiente va a ser salas abiertas y chat y de ahí al VR. De eso, vamos, yo no sé cómo todavía no se les ha ocurrido. Ya no sala privada, sino sala abierta como esta. A lo mejor ya ya la han metido y me estoy colando, pero sería una pasada, ¿no? Oye, voy a entrar un rato al fornite. Te pones ahí a ver cosas, a picarte con uno, batalla de construcción, te vas a echarte una partida. La verdad que estaría muy bien en salas abiertas con tu personaje, con tu avatar. Como no hay un avatar, ¿eh? Hicieron ya alguna cosilla así. Por ejemplo, el concierto que hicieron en colaboración con Marshmello, por ejemplo, fue de los primeros eventos, creo. Era eso, una sala en la que te metías, estaba ahí, hacía sus cosas y luego después te marchabas. Era ya un poco ese pasito, vamos a decir, dentro del rollito Second Life del que estamos hablando. También es verdad que sí que es verdad que los personajes se ven muy raros y es lo que es. No es cuestión de que, o sea, el problema es que es muy difícil que se vean bien. Para que se vean bien y se vean integrados, tendrías que hacerlos un poco como el juego de peleas este de DC, ¿cómo se llama? Como el Meta... Multiverse. Como el Multiverse. Tendrías que hacerlos un poco como el Multiverse, que a pesar de que tuviesen todavía los mismos rasgos que tienen cuando los estás haciendo para esto animado, tengan la coherencia y el estilo artístico que tal. Esto es el Shadding puro que parece que lo han sacado de un Budokai y obviamente choca mucho con lo que estamos viendo. Y además los movimientos nos parecen muy raros porque estamos acostumbrados a ver todo esto al estándar de animación, que son 24 frames por segundo. Entonces a 24 frames por segundo con los Smurfs que son estos frames entre frames que a lo mejor deforman un poco los brazos o lo que sea para que luego después cuando lo veas vaya con mucho más pegada, estamos acostumbrados de ver unas animaciones que son muchísimo más efectivas en 24 frames y cuando lo vemos a 60 es como ¿qué está pasando? ¿Por qué parece que va como al mismo tiempo muy rápido y al mismo tiempo muy lento, claro? No terminas de saber si las animaciones están a menos frames o a más frames. Eso pasa mucho cuando coges algo que estás acostumbrado a ver a 24 y lo pones a 60 o lo pones a 60. A ver, yo sinceramente con los frames no tengo ningún problema. El problema que tengo es esto, nano. Mira el Vegetta, mira el Goku, pero tío, y está parado, no es un problema de FPS. Es un problema es como si, ya digo, se ven mejor los personajes del propio Fortnite que estos tíos. Dime, Pedro. No, para mí el Vegetta está bien, pero repito, para mí Goku está chupado. Para lo que es Goku, Goku está chupado. Es que es el Goku que lleva todavía la vara a la espalda. Ese es el final del Dragon Ball. Esto es justo antes de Dragon Ball Z, ¿no? Es lo que estaba pensando. Goku sin fin. Sí que es verdad que... Está recién casado con la chichi. No, yo creo... A ver, y tenemos al tipo del Super. A ver, yo me lo tomo como que esto es Dragon Ball Super, ¿no? Supongo. Bueno, sí. Es que Dragon Ball Z parece que ya no existe. Pero ese Goku... Goku cuando deja de llevar la vara de la espalda en Z, ¿no? No, no, pero en Super la vuelve a llevar. Es que Miquel... Ah, es que Super no la ha visto. Ahora hay otra cosa. Ah, amigo, pero eso es lo que prevalece ahora, tío, que nosotros nos hemos quedado Super atrás. Claro que es lo que te digo. Ahora supone lo que hay. Y lo emocionante para Miquel sería que entras y te da una opción de audio para tener el bola de drag en Valencia, ¿sabes? Y poder cantarlo y se sube y se viene arriba. Yo lo vi en Ordo. Oye, en Valenciano. Yo lo vi en Ordo. Se decía que era siempre de la hostia, ¿no? En Valenciano y en catalán se decía que era como la traducción más top de España porque como en España tiene que ser... No, a ver, yo lo veía en catalán y en valenciano porque en catalán era como... Le llevaba meses de ventaja a la emisión en valenciano. La que primero fue de toda España, la que primero iba era la catalana. Y lo que le pasó a la catalana es que la catalana se trajo el anime se lo trajo de Francia. ¿Vale? Y entonces en Francia, por ejemplo, le decían a Piccolo le decían Satanás Cor... Corazón pequeño, Satanás Corpetit. Y entonces aquí en valenciano se dice era Satanás Cormenut. Sí, sí, el guarde Piccolo, el padre Piccolo, el padre Piccolo y tal, Satanás Corpetit y Satanás Cormenut. Me cago en la puta, nano. Eso. Pero luego el que exportamos mejor fue el gallego porque tuvimos un pavo que se puso a cantar la canción de Bola de Dragón en gallego al que creo Bola de Dragón, que el vídeo está en YouTube. Sí, 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 lo tienes que ver, ¿eh? El Bola de Dragón, la canción en galego, nano, hostia, tremendo. Pero qué clase de postura... Mira, mira ahora eso, ¿no ves? Mira, me cago en mi puta madre. El caso de mi caer ahora... Escucha, que los nanos se lo van a pasar bien. Eso es... Es otro... Y los notan nanos. Y los notan nanos. Que es un win-win de Epic, es un win en todos los sentidos y nada, que fenomenal, para seguir disfrutando y exprimiendo lo que le queda de verano a los nanos que son tres semanitas antes de empezar el colegio. Y ya está. Hostia, que el Son Goku parece de juego de móvil chino. Y el otro personaje, dices, me cago en la puta, si tiene 80 veces más millones de polígonos el personaje de Fortnite que el Goku. No ves, Micael, Dragon Ball Super. Claro, si es que estamos viejos. Que esa es otra, ¿eh? No, no, es que yo ya... Me meto en el Twitter, perdona, tío, me meto en el Twitter y los memes que se están haciendo con esto de Fortnite y Dragon Ball son todos con GIF del Super y es como, joder, que puedes recuperar la cita de Goku en la Biblia. Vosotros sabéis que existe una cita de Goku en la Biblia, ¿no? ¿Cuál es? Que decía, y entonces verán al hijo del hombre viniendo en una gran nube con poder y gran gloria. Lucas, 21-27. Era Son Goku al final. Sí, lo ves con una imagen de Goku chiquitín en la nube voladora. Al final resulta que era Son Goku. Yo es que... El Z huele a pino o pides perdón. No tiene más. Yo es que yo Super no lo he visto porque yo ya no tengo ganas de ponerme a ver un Sonen. No, no, no. Lo siento para mi edad. Ya los Sonen son cosas que ya no... Claro, es que claro, claro. Hablando de eso, Dragon Ball Z es un Sonen como los Sonen. Pero ya cuando volvamos al Super es como vosotros, generación nueva que no habéis vivido Dragon Ball, vais a vivir de nuevo Dragon Ball. Es como, no, porque para eso pues me veo Boku no Hero, me veo el otro, pero Dragon Ball otra vez, no, porque para eso me veo Dragon Ball Z. Que por cierto, la Kai está chulísima, para el que no se haya visto Dragon Ball y se tenga que ver un Dragon Ball porque se vea la versión Kai. El Kai es el resumen de aquel que hicieron, ¿no? Todo guapo ahí. 20 episodios todas... Y sin relleno. O sea, sin relleno de Goku tiene hambre y se va a comer, que eso era el relleno de Dragon Ball. Dragon Ball no tenía capítulos, tenía... Sí de historias, medio de historias en capítulos que eran relleno. Pues eso, de pronto Krillin quería comprarse un coche, por ejemplo. ¿En Kai no sale sangre? No jodas. ¿No? ¿No sale sangre? Pues oye, yo me quedé flipado. La que arman, cuando vienen a... Cuando vienen Vegetta y Napa, la que arman, ahí se ve sangre de putísima, ¿vale? Y agujeros en las personas y cosas así. No lo he valorado demasiado. También me he visto yo-yos con censura, por ejemplo. Me he visto yo-yos con censura y no lo he valorado tampoco. No sale sangre tú. Es acojonante. No sé. Pues ahí está, triunfadita, como dice Pedro, triunfadita de Epic. Ahora han ido a por... Ya habían coqueteado anteriormente, creo, con Dragon Ball. Con Naruto habían coqueteado y ahora lo de ahora es literalmente un mes, bueno, dos semanas, con Goku metido dentro. O sea, que el próximo a lo mejor de One Piece, pues tranquilísimamente, ¿vale? Porque te camino, claro. En eso no os maréis. Lo que no sea, o sea, saca algo Dragon Ball o viene por los loles. No es una promo que le viene a los dos interesada y que Dragon Ball vuelva, no tengo ni idea, Dragon Ball sigue semana a semana y cosas así. Lo que le haya pagado Epic, imagino, ¿no? Claro, claro, puede ser solo dinero. Y luego los beneficios de visibilidad por sinergias conjuntas de ambas empresas, obviamente. Estás en el candelero de uno de los juegos con mayor número de usuarios mensuales. Y además es eso, vas al sitio donde, como te acaban de decir, la gente te dice que Z huela pino. Ellos solo de Blue para arriba, ¿no? Ellos solo de Dragon Ball. Estamos a cinco años de que digan que un tal José Pérez es el mejor jugador de la historia. O sea, solo con eso ya nos vale. Estamos a cinco meses de perder a Messi. A cinco años de perder a Messi. Ya con eso... ¿De perder a Messi? Sí, claro. O sea, llegará un momento en el que se retirará y a los tres o cuatro años se retira a Messi. ¿En cinco meses se retira a Messi? En cinco años se retirará a Messi y aparecerá uno nuevo y ese será el nuevo mejor jugador de la historia. Coño, ¿qué edad tiene Messi? 35. ¿Solo? Bueno, sí, es verdad, pero llevamos viéndolo toda la vida, tío. Es que apareció con 17 años en escena. Ya, tío, es que apareció con un chupete y dijo puta. Es que es amigo mío, es que parece amigo mío. Te lo conozco de toda la vida. Bueno, dice Z, Z, oler a pino pero super huele a truño. Me gusta, me gusta que os enfrentéis de tripuloto y os saquéis los ojos por un sol. Mejor por eso que por unas tierras en Palestina. Bueno, pues ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, Fortnite y Dragon Ball, el que queráis, no, dice siempre así, el que queráis, el Z, el super, el que os guste más a vosotros, le dais al Fortnite fuerte y flujo y ya está. Yo también os doy una cosa, a la hora de, a la hora de, cuando quiero pillarme juegos de Fortnite y todo esto, o sea, de Fortnite, de Dragon Ball y tal, siempre, de vez en cuando, porque eso se me escapan, sobre todo los japoneses y tal, siempre hago una búsqueda, siempre hago una búsqueda y digo, a ver qué juegos pueden estar interesantes y ya sabéis donde yo hago las búsquedas, ya sabéis dónde busco, en Instagaming. Vengo aquí y me veo, coño, ¿a cuánto se ha quedado ya el Xenoverse 2? ¿A cuánto se ha quedado el Kakaroto? Los últimos DLCs del Kakaroto estarán ya metidos en alguna edición de oro o edición Goti, pues aquí tienes que venir, te vienes aquí en Instagaming y entonces te lo pillas, te lo pillas con todo, si puede ser, te lo pillas, sobre todo los juegos viejos, te los pillas, viejos me refiero, bueno, sí, en la industria, dos años, dos años, que tenga seis meses, dos años ya, hasta les han sacado todos los DLCs que les iban a sacar y tendrás pululando por ahí la edición Goti y aquí en Instagaming pues todavía más barato a una fracción de su precio original, también recordaros que Instagaming no solo es esto, sino que es sorteito, el sorteito de Instagaming que aquí lo tenéis a finales de mes, venís aquí, donde acceder a la página del sorteo la tenéis en la descripción de vídeo en YouTube, en iVoox, en Spotify y yo encima os lo pongo todos los días aquí en el directo, ¿vale? todos los días, aquí ya tenéis, pero venís y ponéis el juego que queráis, vamos a poner el Dragon Ball, el Xenoverse, mira, el Xenoverse 2 a 8 pavos, si está a 50, LOL, ¿a cuánto estaba el fighting? Fighter Z, lo mismo, a 5 pavos, este creo que es el que miramos el otro día, el Kakaroto, el Xenoverse, el Xenoverse, pero el Kakaroto, lo que pasa es que fue Kaka, ¿tú lo has jugado, Link, este, este, el Kakaroto? No, la verdad es que yo no quería hablar por evitar movidas, pero es que yo, claro, si no, yo, a ver, yo ni siquiera he visto Dragon Ball, o sea, yo estoy muy perdido en esta conversación, o sea, es un Sonic, pero para muchos es nuestro Sonic. No haber visto Dragon Ball, creo que debe ser algo deliberado, porque lo han puesto en tantos sitios que es imposible no haberlo visto. He visto algo de Dragon Ball, soy consciente de que existe y he jugado a los Tenkaichis, a los Budokai, esos, sí que tal, así que conozco la historia un poco por exposición a estos videojuegos y por tal, me he visto alguna ova de estas que te pasaban en el VHS, pero esto es típico de que sea un sábado o domingo y decir, voy a madrugar que ponen Dragon Ball y seguirla, nunca lo he hecho. Así que, yo igual, no estás solo, Link, gracias, Kun. Gracias. Yo no sé si tampoco si madrugaría por ver Dragon Ball, pero yo me acuerdo de una época, el verano que pegó fuerte, fuerte, fuerte Dragon Ball. En Antena 3 lo daban cinco horas, por lo menos. En Canal No lo echaban a las 12 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Claro, es que lo daban todo el día. Y cada uno en un momento. Entonces, a lo mejor por la mañana... Claro, cada uno sería su parte. sí, por la mañana estabas en un punto, la tarde estabas 200 capítulos atrás y a la más tarde estabas 300 adelante. Es que estoy viendo estoy viendo que si tienes cualquier... O sea, si entiendes el catalán y estabas en Baleares, en Menorca, en Valencia, en alguno de estos sitios, claro, es que respirabais esto. Teníais horas y horas de contenido de Dragon Ball al día. Si le metes también la de Antena 3 por las mañanas, es que ya lo alucinas. O sea... Cuando llegó Antena 3, yo me acuerdo que Antena 3 solo me la vi una vez. No es eso de volver a verlo. ¿Por qué? Porque ya los había aborrecido con Valencia... Yo tendría 12 años y tú me sacas a mí, pues eso, casi 12, 15 años, pues tú tendrías ya... Sí, yo te saco de esto. No, a ver, cuando... El primer capítulo que lo vi yo, lo vi yo y tendría 12 años yo. Y fue el primer capítulo que vi. Que me quedé flipado. Dije, pero qué ojo... Además, porque... No, no pasa nada. O sea, es que fue como de sopetón en cuestión de dos, tres semanas. Eso que habíamos visto, que yo lo había ganado, no, pero eso que habíamos visto de repente ya tenía representación incluso en los bocabits, en los fritos, en la... ¿Sabes? Se lió una. Es que con Dragon Ball se lió una que no se había liado una tan gorda desde las tortugas ninja. Pero duró años, duró casi una década. O más de una década. Alguien estuvo... Una locura. Es que fue un marketing de producto muy bueno que llegó a muchas categorías. Ya no solo alimentación, sino también temas de ropa y tal. O sea, la verdad es que se lió una buena. Pero, claro, eran otros tiempos. Y aquí fijaos que dentro de los juegos hemos hablado mucho de Fighters Z, pero oye, aquí llegamos y que se lanzó hace dos años el Dragon Ball Z Kakarot, que no lucía mal. Y estoy viéndome un vídeo ahora mismo, es que no lucía mal. Lo que pasa es que tenía unos temas de manejo y jugabilidad que era lo que más quejaba a la gente. Pero como ambientación estaba fenomenal. Eso me parecía que estaba bien. Estaba que parecía, yo me acuerdo en aquellas que lo vimos y era como a esto ya he jugado. Solo que tiene la skin de Dragon Ball y las misiones no se van a ningún sitio. Yo creo que esa fue un poco la conclusión que sacamos en full HP. Ahora, como todo, hay que tener en cuenta en esta bonita industria que un juego sale de una forma y dos años después pues ya han metido contenido, han arreglado una cosa, han quitado otra y a lo mejor puede ser una experiencia bastante mejorada. Por eso me interesaría el Kakaroto incluso por el tipo de joques, pero claro, a lo mejor, a ver, a lo mejor por 15 euros merecerá la pena. Por precio total quizá no, pero a lo mejor es eso, es una experiencia de cinco horas que dices, bueno, me quedan 20 y ya lo he visto todo. Así que no tengo ni idea, no tengo ni idea con el Kakaroto. Última duda, última duda, aprovechando que tengo aquí a Miquel, que es una eminencia, vamos a decir, a la hora de escuchar los tres doblajes, el castellano, el valenciano y el catalán. Si para mí, que apenas vi Dragon Ball, escuchar la voz en japonesa que le pone a la señora de 60 años, ¿fue un shock? ¿Cómo fue para ti? Porque tú te tuviste que caer de puto culo. Yo me quedé flipado cuando supe que era una mujer que le ponía la voz, lo mismo que con Shin-chan y lo mismo que con Pikachu. Sí. Dices, hostia, pero me da igual. O sea, es un poco... La japonesa no la empecé a escuchar hasta que me vi los primeros capítulos de Kai y me los veía subtitulados. Entonces, es cuando descubrí las voces. O sea, ya las había oído en CDs, en los 90 también se comerciaba mucho... En suertes de reliquias, lo conseguías en un vídeo promocional de algo y escuchabas... En revistas de anime y manga, la Doka, la Minami 2000, te llegaban muchas veces en CD, te llegaban, pues, sobre todo trailers de películas que solo salían en Japón y el trailer de los Ovas, ya sabes que los Ovas durante los 90 fueron llegando de Dragon Ball. Dragon Ball Z llegaba el trailer y ahí lo escuchaba en Japón y decía, qué voz tiene, pero claro, allí le suena bien, es igual que la voz de tal. Eso me flipó. Por cierto, Miguel, por cerrar este arco de Dragon Ball, dicen, a Bart Simpson no le ponen la voz a una mujer, también no, al 80% de los niños de los Simpsons, o sea, 4 o 5 niños y Bart, los hace una mujer en particular y creo que son más de 5 y más de 6 y más de 7. Y aprovechando también lo de Dragon Ball, si queréis conocer de dónde viene todo un poco el mundo de los Sony y lo que hay ahora, que es Dragon Ball evoluciona muy poquito y ahora ya vemos otra cosa, pero que llega a ser más de lo mismo, el puño de la estrella del norte. Ya lo he recomendado muchas veces, Hoku Tonoken es el papá de todos los Sony que se ven hoy en día, es el papá de Yoyos y bueno, es difícil de ver porque es de los 80%, pero es una gozada. El que tenga paciencia lo va a gozar porque ya por el capítulo 160 se vuelve muy loca. El otro día me volví a ver la peli de imagen real de Hoku Tonoken. ¿Tú la has visto? Por ahora. Yo me he visto casi todo. La imagen real, vaya putísima mierda. Tiene momentos guays, pero es una putísima... Como todas las reimagines que se han hecho en la humanidad. Me dice Argos, yo esperaba más Rina y Gaudi que Dragon Ball, pero es que eso me hablas cinco años después, Slayers. Claro. Cuando las dos echaban Slayers y echaban Marmana de Boy, eso es años después de lo de... Lo echaban Yakutake, ¿no? Se llamaba el programa ¿qué es? Como el cometa Yakutake, Chava Marmana de Boy. Rina y Gaudi a las dos y media y a las seis y media Chava Marmana de Boy. ¿Qué series más buenas? ¿Qué series más buenas de los momentos? Marmana de Boy, hostia, ya te digo, chaval, de esos hombres que medían ya 17 metros. Era yo niño, ¿no? Como Marmana de Boy, porque Rina y Gaudi sí, pero esto no. Nos hemos pasado con la estilización a lo mejor. Una poca. Estirados ahí. Es mentira. Los hoyos son así. ¿Has visto los coreanos? Los coreanos son ton gigantes, tienen todas las patas larguísimas, sí, sí, visten todos así con patalón chino, son coreanos, pero hace 35 años, sí, sí. Es una locura. Son como los coreanos de ahora. Rina y Gaudi era muy tono. Slayer es uno de los mejores son en que he visto yo. Bueno, otra cosa que tengo por aquí que os hará ilusión, os hará ilusión porque no es solo el anuncio sino quién lo trae. Como podéis ver aquí, Private Division, que es esta cuarta pata de Take-Two, que sabéis que Take-Two es, bueno, Take-Two es ahora con King, o sea, tienen Rockstar, tienen 2K, ahora compraron King este enero y luego tienen Private Division, es la cuarta pata de Take-Two y la utilizan para editar jueguecitos, a otro ejemplo, a Obsidian le editaron hace poco The Outer Worlds, han editado el juego el Oli-Oli, bueno, pues ha firmado un acuerdo Private Division para editarle a Weta Workshop un juego que están haciendo basado en el mundo del Señor de los Anillos. ¿Quiénes son Weta Workshop? Son los que hicieron los efectos en la trilogía original del Señor de los Anillos y luego la trilogía del Hobby. Ojo aquí, poca broma lo que puede salir aquí. Comprados por Unity, creo recordar. ¿Cuánto dinero hay en este proyecto? Podemos empezar por ahí, porque yo creo que eso es importante. Esta gente sabe, pero ¿cuánto dinero hay? Sí, fue en noviembre que Unity pagó 1,6 billones por Weta Workshop. Lo importante es que la gente sepa, no, no, eso es lo importante, que la gente sepa y esos tíos saben. Esta gente tiene talento, coño. Sí, 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 o sea, quiero decir, el problema que hay en la industria es que la gente cuando ve talento se da hostias por adquirirlo porque no es en todas partes, o sea, el crear talento así poco a poco como ha hecho Sonic los efectos del Hobbit malos, malos. No, no, no. ¿Sí? No, o sea. A ver, yo la trilogía del Hobbit solo la he visto una vez, la de Señor Sonido la he previsto un millón. Si algo tiene el bueno el Señor de los Grandillos, Hobbit, Star Wars y todo esto son los efectos especiales que son épicos, o sea, no sé. ¿No os gustan los efectos del Hobbit? El Hobbit es que es complejista. Se ven más acartonados, se ven más acartonados, pero, pero, hombre, eso es de calidad. Pero quiero decir... Quitando esas cuatro escenas de guerra en la que están teniendo una conversación en la guerra que es lo más absurdo. Pero quiero decir, lo que pregunto es que no han soportado bien el paso del tiempo, ¿es eso o qué? Sí, 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 sí. A ver, las puedes ver, las puedes ver, no están a la altura, pero las puedes ver. De nivel no, de nivel son malísimas, pero sí. El problema de esas películas es que el development hell afecta quieras o no quieras, o sea, no se puede. Y esa película, se comió, dicen, oficialmente reconocen dos, oficialmente se dice que cuatro. Guillermo del Toro ha dicho siete años en preproducción, pero eso lo ha dicho Guillermo del Toro, que pues nos tenemos que fiar porque Guillermo del Toro, pero eso no se ha reconocido nunca. Pero siete años de preproducción, de estar desarrollando conceptos, viendo la storyline, viendo un poco qué es lo que quieres hacer, tiene que afectar una película. Cuando ven que no le dejan hacer a Guillermo del Toro lo que quieren porque quieren honrar cosa que se vea igual que las primeras, meten a Peter Jackson, que entra un poco regañadientes porque dicen, o entras tú o le vamos a dar esta franquicia a esta persona. Nunca se sabe quién es, a lo mejor sí, pero de antes ya no se sabía quién era, que por lo visto Guillermo del Toro opinaba que era un patán y dijo, ok, me meto yo y lo hago. E hizo la primera, que dicen que es la mejor, en la que Guillermo del Toro tuvo un año entero, un año y medio antes de empezar a grabar y por tanto ya pues estaba la cosa fluyendo y tirando bastante bien. A partir de la segunda le dijeron, oye, no solamente vas a hacer una segunda, vas a hacer una segunda y una tercera, así que lo tienes que alargar y estrenamos en un año y tenemos que estrenar en un año, así que date brío. Y ahí pues bueno, si te ves el making of, literalmente está así, Peter Jackson, así tumbado, con un papel delante, tumbado así, con la pipa en la boca, así, rollo, desolado mirando al suelo y alguien de producción, perdone, señor, perdone, y él está así mirando al suelo y luego después ha dicho, o sea, él literalmente ha dicho que no hubo preproducción para las escenas de guerra del final, que él literalmente decía a la gente que hiciesen cosas y que su estrategia era vamos a grabar todo lo que podamos y contar con los seis meses de postproducción para que en la sala de edición podamos hacer una película con ello. Pero vamos, es una película que mató el estudio. O sea, el problema no fue el talento, el problema fue el estudio porque los efectos especiales siguen estando muy bien. Peter Jackson, después de Señor Sanillo, hizo King Kong, hizo películas que han seguido siendo una puñetera maravilla y la gente que estaba trabajando de hacer los trajes y tal seguían siendo top of the line. El problema fue pues eso, que reventaron esa película los trajes, lo de siempre. Y la diferencia que notas mucho en ese aspecto que tú comentas, Links, de la batalla de los cinco ejércitos tal y de que tuvieron que grabar material a porrón y casco seco es cuando tú ves esa parte final de la batalla o la batalla en sí completa desde el principio hasta el final, tanto en la versión original como en la versión extendida. Cuando tú ves la versión extendida, hostias, yo no voy a decir que es casi el doble de metraje, pero hostias, ese trozo sí que notas y que le pones el extendida porque, joder, se dobla la batalla en el tiempo pero vamos, tremendamente, ahí tuvieron que grabar y luego el tijeretazo lo notas y te lo imaginas al verla extendida para decir, joder, pero es que esto yo no lo había visto en la original en su día, o sea, tremendo. Bueno, volviendo un poco a lo que sería un juego hecho por esta gente del Señor de los Anillos, vosotros, ¿qué le pediríais? Porque no nos vamos a tragar un juego para móviles, ¿verdad? Yo es que quiero hacer una pregunta, os quiero hacer una pregunta. Estos tres PNGs, sabiendo a la gente que hay detrás, ¿no os dan ya más hype que el puto juego de Gollum que tenemos? ¡Que el puto juego de Gollum! ¡Los socios periodistas nos lo robaron! Que no es por ser malo, pero yo me siento un poco así. Tres PNGs y un degradado y yo ya tengo más hype que con el Gollum. Es una cosa bárbara. Una locura, una locura de la mierda. No tenemos nada contra el personaje, pero... Miguel, me haces una pregunta, pero yo te la devuelvo. ¿Cuánto tenemos? Hablamos de una superproducción, hablamos de un triple A, hablamos de un doble... Lo único que sabemos es que Take Two ha dicho que más o menos la ventana de lanzamiento sería año fiscal 2024, es decir, del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo del 25. Presupuesto ilimitado. Pues yo te pido un juego de acción, un juego de acción tipo No Dark Souls, pero ya me entiendes, ¿no? Un God of War, te pido un juego en el que me pongas delante a 20... Por ejemplo, me pongas delante a 20 orcos y no sea solo dar la cuadra de X, sino que también sea que a uno lo tengo que matar quitándole el escudo, bueno, en fin, una profundidad de mecánicas, pero algo guapo, una historia, vamos a ver, no tienes que... Bueno, puedes meter a Aragorn que te ayude en una misión, pero en el mundo del Señor de los Anillos te inventas una historia de unos traficantes que hacen no sé qué y son un grupo de patanes que no sé cuántas y tienen que pasar por minas y por historias y listo. Pasan por tal ciudad, pasan por tal monte, pasan por no sé qué y su nombre acaba en Eoner y ya lo tienes hecho. Solo tienes que tener buenas mecánicas. Como dice en el chat set de un The Witcher y flipamos, ¿un The Witcher teniendo de protagonista a Aragorn antes de lo que sucede en la... Es que me estás diciendo The Witcher, es que me estás diciendo el The Witcher. pero con las movidas del Señor de los Anillos. No podría ser esto algo que tenga que ver con la segunda edad aprovechando la serie de Amazon, que todavía no se haya dicho nada, pero esto vaya a intentar enfocar un poco hacia la otra dirección aprovechando que van a ser dos proyectos que coinciden en el tiempo. Puede ser. Es que puede ser un Genshin Impact del Señor de los Anillos con gacha y ganar mil millones de dólares al año. Estamos aquí con las pajas, pero sí, hay que tener en cuenta que sale una peli y que seguro que alguna relación tiene que tener para empezar a conectar puntos y empezar a montar tu multiverso, tu... Es en plan... Marvel de turno. ¿Tú qué le pedirías? ¿Tú qué le pedirías, Links, a un juego que fuera del Señor de los Anillos? Yo ahora mismo tengo dos... Bueno, tres posibilidades. La primera es la que sea un gacha, que es lo que habéis dicho vosotros, y luego después veo que pueda ser algo que tenga que ver con el otro proyecto paralelo que va a volver otra vez a poner el Señor de los Anillos en la palestra y también que podría ser que nos encontremos con una... Algo que coja el testigo del MMORPG del Señor de los Anillos que ahora mismo sigue activo y aunque no es demasiado conocido sigue teniendo su pool de jugadores y bueno, es muy old school. Han seguido poniendo contenido pero es muy, muy, muy old school. Si te vas a la tienda directamente te hace un pop-up de ventana de navegador donde compras o sea, unas cosas un poco extrañas pero la gente que juega dice que es de los MMORPGs menos predatorios que tienen muchísimas storylines que se pueden jugar en soledad sin necesidad de raidear con 500 personas y que el único problema que tiene es que se le están le están viendo ya las costuras. Ya ha pasado mucho tiempo y necesitan un poco tal. Hostia, pero si un MOBA se lo pueden permitir muy poquitas empresas hoy en día. Claro, esa es la cosa. Entonces, a mí me lleva a pensar si ya tenemos con IEA que ha intentado jugar con el rollito Ubisoft de mundo abierto con una mecánica muy interesante. Ya tenemos Gollum que va a jugar con el rollito del sigilo no vamos a decir un Splinter Cell pero algo que esté un poco más como Styx, ¿no? Típico juego que tiene un core muy fuerte con el sigilo probablemente también algo de sentido del humor teniendo un protagonista que tiene. Y ya tenemos productos como el MOBA del Señor de los Anillos que fracasó o como el juego de cartas que sigue siendo como Super Underground quizá estén pensando otra vez en volver a coger la cosa del Señor de los Anillos que yo creo que funcionó en su momento. Se me ocurre también los juegos de estrategia del Señor de los Anillos que también es verdad que tenían su público. Pero claro, hasta qué punto... Para eso no pillas a esta gente. Eso que te iba a decir, hasta qué punto coges a Beta Osof hablas con la gente de Red Dead Redemption para hacer un juego de estrategia. No tiene mucho sentido. No, no. Entonces... Tienes que... A ver, el tema es que tienes que hacerlo con un género que la verdad... O sea, a mí como MOBA no me cuadra porque yo ya pienso que... No que el tiempo de los MOBA se ha acabado pero que está demasiado maduro como para que quiera sacar un producto nuevo al mercado en ese género. Yo pienso que tipo aventura... Algo así... Los de principios del 2000, no, no. La trilogía de principios del 2000. Pues ¿por qué no? Pero eso iba de la peli, ¿no? Lo disfruté como un enano aquellos tres. ¿Y por qué no? A mí me gustaría... A mí me gustaría un Pixel Rock-like. ¿Sabes? Es que por pedir... Que por cierto, hablando también de Pixel, había un juego de la Game Boy, no sé si eran las dos torres, que estaba guapísimo también de Game Boy, del Señor de los Anillos. Que por cierto, también... Hablando del Señor de los Anillos... Han contratado a Hueta para hacer un remake de un juego de la Game Boy. De la Game Boy. El otro día en el curro, estoy hablando con un par de compañeros, nada, un par de chavales, uno con 20, el otro con 22, les digo algo de Señor de los Anillos y me miraron con cara de tonto. Y les digo, es que no habéis visto el Señor de los Anillos. Y me dicen, no, la tengo pendiente. ¿Siguen vivos? ¡La tengo pendiente! ¡La tengo pendiente! Dime que no siguen vivos. Y digo, nada, digo, si es que sois críos, me sentí súper mayor. ¿22 años? La imagen esa del abuelo de los Simpsons sentado en un árbol y con todos los niños alrededor, pues ya sabéis. Es que hace 20 años, ¿no?, que se estrenaron la trina. La última es de 2006, 2005, creo. Entonces, igual no 20, pero sí 16. ¿El Retorno del Rey es de 2005? ¿De 2005, 16? Como mucho. Yo diría que salen las tres, ¿no? 2001, 2002, 2003. 2003, dice, 2003. Claro. Te diría 2001, 2002, 2002, Eso me suena mal. 2001, 2002, 2003. 2003. El Señor de los Anillos, lo siento, pero es insufrible. A ver, ¿sabes qué pasa para Raúl? A ver, Raúl, no, no, te voy a banear, tío. Y esta tarde, esta tarde irán los señores a romperte las piernas a tu casa. Es un melón, es un melón y quedan ocho minutos, pero para esta gente, nuestras sagas de fantasía, nuestro Señor de los Anillos, nuestro Eragon, mucho tiramos Spider-Man de Sam Raimi, ahora se ha sustituido por todo películas de superhéroes. Es que ahora, ahora, porque las películas de superhéroes están quemadas, van a aparecer de nuevo alguna que otra saga de fantasía en forma de serie, que bueno, a ver qué tal, pero la fantasía se ha ido evolucionando y ahora son los superhéroes, pero antes teníamos, pues esto, películas de fantasía, Conan y todo. Hay una cosa que tiene razón y eso no se puede negar, y es que la fantasía ha ido evolucionando y para la fantasía era del sorteo de este mes que tenemos aquí en FullHP porque el sorteo es la mitad de lo que veis. La parte de arriba, no, es la parte de abajo, ¿vale? El Razer, los pedazos de cascos esos de Razer y la pedazo de mochila con botón dentro, eso sí, la Stindex no, en lugar de la Stindex parte del sorteo son unas tazas de 10 por maníaco, serrepeses para League of Legends, dos camisetas que es de equipos de League of Legends, eso va a ser, ¿vale? Eso va a ser, la Stindex no, os digo, la Stindex no, pero es que no tenemos, no nos ha llegado desde redacción desde la dirección ningún tipo de infografía aparte de esta, ¿vale? Te la voy a corrupear yo, me la vas a pasar y te la voy a corrupear yo en Photoshop, que son dos minutos. No sería la primera vez que he tenido que sacar el sorteo de suscriptor, lo he tenido que hacer una captura de pantalla al stream de los por maníacos y quedármelo. Pues poca broma que para el sorteo de septiembre los cascos son rosas. Ah, pero con orejitas kawaii o no? No, 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 son rosas, el mismo modelo pero en rosa. Solo rosas. A ver, llevamos 53 minutos, pues mira, desde hace 53 minutos Rakam, Rakam el rojo, imagina, ha vuelto a suscribirse y comprar, muchísimas gracias, 53 meses, llevatita más donde quieran. Gitu fanboy, Gitu fanboy, ha vuelto a suscribirse, dice Disney y en vez de anunciar videojuegos anuncia compras de compañías. Julián Camilo, LG, dice martes con M de más cerca del Juerne, es grande, es grande, Raylova, dice FullHP abierto por vacaciones, es verdad, abierto por vacaciones, somos unos par días. Xavi Clot, hoy después de muchas semanas por fin puede ver un programa en directo, grande FullHP, bienvenido a nuevo Xavi Clot. Y Frank Sangón, dice ocho meses de felices lunes, un abrazo a un equipo tan bueno, un abrazo a ti, titán, muchísimas gracias. Y Shergermy, dice si ayer fue fiesta y cuenta como lunes, no, grande Micael. A ver, sería lunes. No curraste ayer Micael, no, no curraste. Sí, hice FullHP, hice FullHP. FullHP, amigo. Ah, bueno, te puedes hacer tu cosa, pero qué. Currar, currar, currar. No te levantaste a las cinco de la mañana. No, 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 ayer fue festivo, ayer hubo FullHP. Bien. Yo tenía camión y me lo quitaron, cuidado, yo tenía camión a las siete de la mañana y me dijeron, oye Adrián, ¿te acuerdas del camión? Porque el camión se tomó vacaciones. Pues no, porque el camión se tomó vacaciones, claro, porque así me gusta. Luego recordaros, también nuestro canal de YouTube, ¿vale? Aquí estamos, nuestro canal de YouTube, lo dejo por aquí, 11.100 suscriptores, compartidnos ahí, compartidnos, digamos, a los 12.000, hombre, que no cuesta nada, compartidnos. Luego también nuestra cuenta de Twitter, aromita esto es FullHP, donde de hecho os dejo por aquí el Twitter que mencionamos cómo entrar al Discord, que pueden acceder de FullHP a todos los suscriptores como patrones, y aquí está el Patreon de FullHP, las diferentes membresías, 8, 16 bits, 32 bits, y más de race, y ya sabéis que la partida de 16 bits, todos los días, os dejo aquí antes de comienzo el programa, aquí en Patreon os subo el PDF con el guión del programa, las fuentes que nos decimos para informarnos, vídeos que no podemos poner para copiar en el chat y noticias que nos da tiempo a dar, pero ahí vamos más o menos bien de tiempo. Lo de Disney, vamos a hablar de lo de Disney porque es espectacular, es espectacular, esta es la infografía con la que se presenta esta Disney Showcase y este es de hecho el vídeo que han colgado en Twitter Disney para anunciar pues que que van a hacer ahí está que van a hacer su propia conferencia de videojuegos ¿cuándo? Pues resulta que en el marco del D23 un evento que tendrá lugar entre el 9 del 9 al 11 de septiembre y ahí ha dicho Disney que desde ese evento emitirá su propia conferencia de videojuegos jueves 9 de septiembre a las 22.00 hora española estará centrada en nuevo contenido de Disney y Pixar Games Marvel Games Lucasfilm Games y 20th Century Fox 20th Century Games perdón que son que ahí tienen Alien y Avatar y traerá actualizaciones de cositas ya anunciadas que fueron más o menos podéis ver en pantalla Disney Dreamlight Ballet este Animal Crossing de Disney que se supone que sale este año el Marvel Midnight Suns perdón el XCOM de Marvel que pues al final se ha retrasado hasta el año que viene después de dos retrasos ahora llevamos por 2023 el LEGO Star Wars de Skywalker Saga este salió el 5 de abril no sé qué cojones querrá decir que va a traer actualizaciones a lo mejor DLCs y por último el próximo juego de Marvel de Amy Henning la antigua directora creativa de Naughty Dog eso es lo que veremos ese el 9 de septiembre ¿qué os parece esto de Disney que se meta ya hace conferencia de videojuegos y todo? yo creo que está más que justificado es que solo tienes que ver las IPs las empresas todo lo que hay detrás hay suficiente contenido ahí para poder montárselo en su forma y darle el formato que quiera a una conferencia en la cual no tengan que depender de ningún evento y poder ya montárselo por sí mismo ojo eh y Disney lo suficiente poderosa como para poder meterte muchísimo más multimedia entretenimiento pero es que esto es solo videojuegos y todo lo que ves en cuanto a títulos IPs franquicias y lo que pueden anunciar que yo de lo más curioso que veo y lo que más puedo esperar lo de Skydance New Media pues da para todo lo mío lo mío para mí ¿no? lo mío para mí no me lo toco o sea quiero decir esto no lo juego la mayoría o sea supongo que Disney recoge todos sus productos recoge todas sus licencias y dice en tiempo y forma las vendo como yo quiera pero una cosa la hace una compañía otra cosa la hace otra compañía otra cosa la hace otra compañía oye al final son tus productos quieres pues eso quieres venderlos a tu manera tiene productos con suficiente potencia como para raro es que no lo hubiera hecho antes también te digo me acuerdo de cuando aquellos juegos de Disney y todos aquellos juegos de Pixar de la PSX todas aquellas plataformas que oye estaban muy chulas la verdad podrían sacar también una división ellos mismos de juegos como tienen antiguamente no sé es que es que durante la Super Nintendo con Aladdín o el Rey León luego durante la PSX con Hércules con Tarzan el segundo de Toy Story estos juegos de mundo abierto plataformas el de bichos también eso eran juegos que estaban intentando salir para mercantilizar la película y que estaban intentando vender al mismo tiempo que estaban en cines o estaban pues sacando ese tipo de productos durante la PS2 sí que es verdad que intentaron hacer productos un poquito más enfocados solamente en ellos si recordáis las aventuras estas de Mickey armado con un pincel haciendo cosas con que si tinta que si tal intentaron ponerse un poquito más experimentales y al ver que eso no les funcionó tiraron de la vieja confiable y se metieron de llenísimo pero de llenísimo en la mediocridad que pululaba por los Toy to Life entonces eso ya era me compro una figurita de Jack Sparrow la pongo en una plataforma me escanea el QR y Jack Sparrow aparece para poder jugar a este juego de plataformas que me paso en media hora por el que he pagado 40 pavos más luego después otros 20 por cada puto personaje en plan Amiibo y claro eso tuvo una época en la que estábamos todos full concentrados en tal la saga de los Skylanders tenía alguno bueno pues Spyro empezó Spyro con cara de pop de pack empezó a salir por ahí y luego después Disney les copió la les copió la esta y vamos creo que sacó tres juegos y claro nosotros no lo vemos pero bastante bastante exitosos vendieron mogollón de juguetes de estos para poner la plataforma y sacarlo para nosotros ningún tipo de ningún tipo de de reclamo pero para un chaval que al mismo tiempo tenga un videojuego y al mismo tiempo tenga un juguete bueno a ver lo vemos con los Amiibo con los fans de Nintendo o sea que puede ser que bueno en su caso no es un juguete es más tenerlo expuesto en el en ese suerte de museo de casa de variedades que se hacen todos en su habitación pero es un poco es un poco eso entonces claro ahora que ya no le vendes esto a los chavales o vendes un periférico para escanear las cosas ahora es el momento de que volvamos otra vez a tener presencia en este en esta carrera y ahora es donde estamos volviendo a ver el juego de racing que están sacando con los juegos que no se sacaron ya o van a sacar completamente gratuito con las skins de diferentes de diferentes pues IPs de Disney hemos visto también ahí a la bella que estaba como con un portal abierto haciendo sus cosas para intentar hacer no un hack and slash pero si un beat em up utilizando pues un poco de rebranding con todas las figuras clásicas que tenemos pero ahora que parece que le están convirtiendo en campeones de League of Legends para sacar y hacer cosas vamos a ver vamos a ver muchísimo contenido que va a ser muy similar a lo que podemos ver en Steam en plataformas independientes son juegos de acción pero pues corregidos no corregidos adaptados a un público un poco más joven y creo que la única diferencia entre ese salto de calidad del que estabas hablando tú de PSX o de Super Nintendo a lo que tuvimos las anteriores generaciones es que los juegos que tú y yo recordamos estaban intentando vender juegos los juegos que han pegado el bajón estaban intentando vender juguetes entonces ahí ya pues es un poquito diferente pues mira dice Potroski se ha suscrito muchas gracias a Potroski titán lo que he perdido yo son 3.99 este mes o sea exagerado más que eres exagerado Potroski más que eres exagerado si hubiera tenido el dinero te lo devuelvo hombre mira que eres rancio no sabes ni a suscribirte sabes por obligación el gilipollas se parte el churro el cabrón se parte el churro yo solo tengo una curiosidad por Skydance New Media el juego que tienen que presentar de Marvel yo solo tengo una curiosidad porque dentro del catálogo que tiene este estudio aparte de Archangel Hellfire que está solo en Steam han tenido un juego de la saga Walking Dead de Walking Dead perdón Saints and Sinners y ha salido en PC y Oculus PSVR PSVR digital y el capítulo 1 y el capítulo 2 también las ha sacado en Meta Oculus yo tengo curiosidad si son capaces de un juego de Marvel intentarlo meter en realidad virtual no creo sabes que está ahí está ahí currando está ahí currando la muchacha esta la que escribió Amy Henning está pero no creo no tiene esa chica para que Legacy of Game todos esos no contratas a esa chica para que te haga un juego de realidad virtual entre otras plataformas no me refiero que sea único porque este juego que yo os digo de la saga de Walking Dead es PC pero también realidad virtual yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro ya Sony ya o sea Sony perdón Disney ya es un agente más que válido de toda la industria grande como ninguno de toda la industria y y solo me llama la atención de que los anuncios que dice que va a hacer de los de Sony los juegos de Marvel de Sony esos no de esos no suelta prenda eso es al parecer si alguien tiene permiso para anunciarlos no es Marvel o Disney sino Sony ha anunciado todo lo que tiene Marvel ha dicho de todo lo que tiene Marvel en este momento en el desarrollo todo lo va a anunciar o traerá actualizaciones pero de Sony no a Sony no se lo tocas a Sony no se lo tocas el Wolverine este y el y el Spider-Man 2 esos no esas actualizaciones ya las sacará Sony por su cuenta me llama me llama la atención un poco la jerarquía que o la que tienen o la que habrán firmado a la hora de pilar la licencia y ahora nos vamos con la última noticia del día y la última noticia del día es en este caso sobre FIFA FIFA el FIFA ¿sabéis qué es esto? ¿sabéis qué es esto tan chulo? pues esto tan chulo que estáis viendo es una colaboración entre FIFA y Marvel para los diseños de las cartas de Héroes de Fút que son unas cartas de leyendas que representan momentos icónicos de los jugadores pues resulta que EA ha firmado una colaboración con Marvel para que eh artistas de la propia Marvel les diseñen las cartitas inspirados en los cómics de superhéroes estos son los primeros cuatro que se ven eh no llegarán con el juego con FIFA 23 no estarán disponibles sino que no llegarán hasta que empiece la Copa del Mundo 2022 pero estos son los diseños a ver el experto del FIFA a ver Wawicon que te parece que siga girando la rueda no no está bien o sea Wawicon por darle un poquito más de rollo al mundial pero claro hablando del mundial quiero suponer que este juego tendrá su propio modo sabes o sea que no solo será esto para el foot sino que habrán montado un buen FIFA vale modo yérrico no pero supongo que por lo menos un modo o dos que tenga que ver con el mundial y algún tipo de draft y cosas así tiene que estar entonces si todo esto lo meten todo esto suma sin más pero al final si esto es un pack para que la gente se gaste billetes pues vaya mierda sabes si esto es simplemente un pack vaya mierda Wawicon tú imagínate que abras el sobre te sale la carta de Cristiano Ronaldo como Hulk y la voz de Manolo Lama al bicho sale Cristiano como Superman sería el más parecido no 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 como Hulk como Hulk y con Manolo Lama gritando hay el bicho hay el bicho así que Cristiano Ronaldo sería Superman supongo y Messi sería el hombre hormiga eso es lo que yo me temía cuando escuchas a alguien decir a Cristiano Ronaldo como un Superman ya sabes que es madridista no pero que esto ya en serio que está bien automático pero que metan que metan 40.000 cosas más a todo esto y que monten un buen FIFA que haga tributo a la Copa Mundial que no vamos a hablar mucho de la Copa Mundial pero que que haga tributo a lo que es la Copa Mundial y que sea un FIFA vistoso en ese sentido que aparte de esto también hagan cosas aparte sabes que no solo sea cambiarle la puta porque esto no tiene impacto ninguno eso se supone que ya lo van a hacer hombre es una cosa curiosa además van a hacer esto supones tú pero esta gente es Pokémon es Pokémon no les hace falta hacer nada sacan el mismo FIFA y a seguir vendiendo pero te da la curiosidad de que entre todas las plantillas amplias y todos los jugadores que hay pues obviamente pues los héroes de Marvel pues hombre no son infinitos habrá que 10 15 20 es por saber que jugadores pues oye a mí me pones a Haaland de Thor oye y todavía me cuadra sabes claro y tendrás a 25 como mucho cartas así dibujadas jugadores hay miles entonces bueno 25 tendrás y sí supongo que serán cartas especiales con mejoras y medias súper altas para que la gente o haga retos o haga o haga desafíos o haga o se gaste la pasta en sobres que también te digo si esto lo mete en el juego en el Ultimate Team de forma así un poco más homogénea de que tienes ciertos desafíos que si marcas X goles y ganas de tal manera si ganas tal te dan a tal carta de media 89 oye pues está bien pero al final el FIFA es lo que es es un gambling un poco de aquella manera que lo que quiere es que sigas jugando siempre para que sigas gastando y sigas pues eso generando y generando y generando entonces al final cuando aparece algo uno siempre se va a poner a pensar que es para sacarnos el fruto de dinero si es que ellos lo han conseguido ojalá que no pero va a ser dice dice marnita con y Florentino de Iron Man a mí Florentino me recuerda más a Kingpin pero profesor está bien profesor está bien no lo sé ¿a algunos os parece a Iron Man? yo diría que se parece muchísimo 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 más a Kingpin bueno de hecho ha dicho Marvel que en solidaridad con con el Mundial es encargarada de que varios de los diseñadores de estas de estas caricaturas mueran de extenuación realizando el trabajo vamos solidaridad con todos los trabajadores de los estadios ahí en Arabia Saudí bueno nosotros nos marchamos hasta aquí hasta aquí FullHP por hoy pim pam pim pam pim pam hasta aquí la pregunta del día va a ser ¿qué os parece la colaboración Fortnite Dragon Ball esto es de boomer es de boomer la colaboración de Dragon Ball o Fortnite o o no o no os dignáis por lo menos a ver Dragon Ball Super ¿qué os parece la colaboración? pedazo de mequetrefes muy boomer dicen me cago en la puta esa va a ser la pregunta del día me han acompañado arrobita Don Pedro S arrobita el juste bueno y como cada martes arrobita links beware oye links dios usted ¿para cuándo una cámara que no me de los sustos que me das por la masa hoy ha sido más la caída de internet que la cámara hoy no se ha caído la cámara se ha caído todo en general pero bueno ha tirado con el wifi y menos mal porque porque ya estábamos en tiempo de descuento o sea que oye maravilloso en tiempo de descuento pues nada yo he sido arrobajimicael nos vemos mañana 17.00 aquí en twitch.tv barra y es por maníacos vale hasta mañana adiós y es por maníacos